Hey que tal players estamos en un nuevo video de player gameplays y pues esta vez, ay wey quite la cama Esta vez quite la cama, ok vamos a ponerla por aquí de volada, si en breve en catiza Y pues nada vamos a ponerla, espero que me esté escuchando bien, hay mucho ruido ahí afuera y tengo música yo aquí Y pues nada ya amaneció no, espero que ya no se esté viendo así muy lagoso Bueno, sé que si hay lag pero espero que no se esté viendo así muy, o sea, verga Verga, 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 verga Este rachado tengo el, el, el único mod, bueno si es mod, no el único complemento, ok Ya había terminado Ya había, ok, ok, creo que ya, ok, si ya Y pues nada, este, no sé que, 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 verga, no me acordaba ni, ni, ni de esta serie No, es cierto, si me acordaba pero no me acordaba que había hecho Y pues vamos a ver que tenemos por acá Tenemos todo esto Ok, ya medio me acordé que iba a ser Ay wey, que iba a, que iba a correr de este pinche creeper Ok Eh, son 40 40 Ok, ya me acordé que iba a ser la casa Allá Ok Hay muchos creepers por aquí Me, me, me acuerdo que iba a ser la casa por aquí, creo O algo así Y pues nada, vamos a hacerla, ¿no? Podemos empezar a hacer la casa Son, ok Quitamos esto Pues nomás ocupamos eso Y, no sé, creo que, no tengo activado el skin, creo Pero bueno Vamos a seguir con esto, ¿no? Trataré de hacer las casas en esta serie más así, más mejor Porque algunos me estuvieron diciendo Ok, ¿por qué chingados haces estos pinches casas con tierra, la verga, se ven bien culeras, cabrón? Y yo, no, pues sí Y este, pues nada Voy a empezar a hacerlas un poquito mejor Ahora las haré con Con este Con agua Para que sean mejor No, en cierto modo ¡Qué vergas! Una pinche casa con agua Casa de agua Esa madre ¡Qué vergas fumaste, player! Ok, vamos a seguir con esto Ah, verga, dije que no iba a ser la casa de esta madre, ¿va? Entonces, ¿qué puto recurso voy a usar? ¿Madera? Ok, vamos por madera Vamos a ocupar muchísimo de madera Ok, vamos por acá Este pinche, ok Ok, vamos a usar la técnica del ponedor de bloques vintados Esta técnica se llama el ponedor de bloques vintados Debo ya esta madre que... Ok, quitamos esto por acá Vamos esto por acá, sí Ok Ok, por acá había otro pinche creeper Ok, ya por ahí esta Vamos a andar hablando Yo creo, por mi parecer Porque yo las hice O sea, yo siento que la tercera parte y la cuarta Bueno, la primera no estuvo tan curada Así que digas A la verga, te la refazas, player Pinches bromas cabronsísimas que hiciste No, o sea, yo sé que tuvieron culadillas Pero no sé Como que me reí en ese instante Por pendejadas, en serio Nomás les llamaba y les colgaba casi, casi O sea Quería hacer uno del clásico, ¿no? Ya saben que dice Oye, ¿y qué hago con el cuerpo? Bueno, esta es la clásica, ¿no? Quise hacer uno, pero... No, no hallaba bien cómo hacerlo Por eso hice los normales esos El barrio chico normal por el vecindario A ver, ok Creo que ahí viene el puto creeper Ah, no, ok, no viene por mí Ocupamos comida Comida, comida Dejamos todo esto Esto, esto Agarramos madera Esto Deberíamos de plantar estos putos árboles Lo bueno que tengo mucha comida O sea Muchas sandías, más bien Es el mejor rapero Ok, seguimos por acá con esto Con los puños y las bolas Se defendían con las bolas de nieve Ay, güey, no tengo Y les doy mis bolas de nieve Con las bolas del dragón Y pues, nada Vamos a seguir aquí con esto ¡Carlos! Ahí está el Dani Ah, bueno Quédense ahí Mientras allá afuera De la banca Estoy grabando La serie de la mía O sea, la mía La de My Life Y ya no más en cinco minutos Termino Ok, pues nada Vamos a hacer esto Ocupamos más madera Pero ocupo la pichupada Para matar al creeper Ok, dos por aquí Ok, esto por acá Ok Y... Nací en una línea Ven pa' acá, cabrón Verga Ok, cuidado Cuidado Ok, cuidado Toma perra Toma perra Toma perra Toma perra Genial Pólvora ¿Para qué nos sirve Quintza? Bueno, sí sé para qué nos sirve Pero No hago TNT Es más Muy seguido Así que casi no las Gusto No me gustan Verga Dejé la pinche Nací rompiendo Normal Dejé la pinche La pinche Genial Lo malo que no tengo huesos Dejé la pinche hacha Pero casi es igual Con la pinche pólvora Y eso que es polvo Ah La mamada ¿Qué pedo contigo? Ok, quitamos esto por acá Quitamos esto Quitamos esto Una cinco más Y ya con eso Nos dedicaremos a hacer La cámara La La casa, ¿no? Oye, perro Ok, quitamos esto también Por acá Ahí está un lobo No sé cómo le pondré al lobo Al lobo que tendré Pero no tengo Pero ya ando pensando En un pinche nombre No, ni siquiera lo tengo Perdón por eso Pero, desvíes No sé qué madre Me anda cerrando La pinche tablet En serio No sé, algo como que me moví No sé ni qué madre Lo intenté buscar Y no le encontré No le encontré El pinche palio Y pues Y pues Ok, ya Correndo Es el único pinche complemento Que traigo ahorita Y pues Vamos a ver ¡Arron! Si quieres pasarle No, 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 no Y pues nada Y pues nada Preyes está aquí Con otros Carlos Gamer Pero este güey Ahorita no sé por qué Bueno Si le dije que viniera Pero ¿Eh? Sí Pero ahorita vamos a Hacer la serie La que tenemos Bueno Vamos a empezar desde el inicio Porque el video quedó bien La gota, ¿eh? Solo subido Ahí ¿Quieres el cargador? No estoy ocupando ahorita Corre pues, corre Porque si no Sí Mientras Para que la pongas a cargar Ok Pues nada ¿Qué verga estaba haciendo? Ya ni me acordaba Ok Puta madera Pinche madera ¿Cómo me dijiste? ¿Cómo me dijiste? Tienes tres gallos Ahorita vengo Ah, te entendí Yeshu Ahorita vengo Yo no mames Mamá ¿Qué? Ok Hacemos todo por acá Y Genial Mucha madera Ok Ok Dejamos Esto por ahí Cerdo Tío Uy El negro ratero Pásale güey A ver Y que verga Ay verga Yo estoy en el conectado No, haz de cuenta Que yo estoy haciendo La serie mía Ahorita voy a hacer Ya en unos Tres minutos Por mucho Ya voy a empezar En otros Nomás que Estoy haciendo la casa Aquí a la vez Sí, voy a entrar No, haz de cuenta 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 Muy buenos Hay Sí, voy Ok, ya no me acabo La pinchita Ahora termina No sé ¿Qué te bebés Me estoy haciendo? Sí, voy Ok, quitamos todo esto Aquí, voy ¡Vamos a empezar el delimitre! ¡Ey! ¡Desactiven sus cúmanes! ¡Desactiven sus cúmanes! ¡G! ¡G! ¡M! ¡Y! 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 ¡Arroba! ¡Y! 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 ¡Dé! ¡Suscríbete! Esto por aquí Bueno, este otro lo voy a dejar aquí para una salida de emergencia o algo así Esto por aquí Ok, esto por aquí Y aquí ya lo voy a empezar otro Es mi parte del policía Se ve bien a menos, hijo Y ahora va a tener esta pared ya Ok, si, voy a tomar, voy a tomar Y no deje ventana, de veras, de veras Verga, de verga, de pura madera de bioma Es más, que el biota lo hubiera hecho con madera de bioma normal Porque así ya, para hacer este Por ejemplo, si hacemos una casa en el bioma de lobos Pues ya, lo hacemos con madera de bioma de lobos, ¿no? Y así que me suelto estúpido, cara de maricón Ok, ponemos esto por acá Ok, ok, ok No sé, bueno Esto por acá, sí Bueno, acá le faltó uno Ok, ponemos esto por acá Esto aquí Quitamos esto 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 Y a la chingada, aquí lo dejo Y pues nada, players, creo que estos y otros Espero que les haya gustado Denle like Comenten Compartan Suscribanse Y pues Adiós, players Bye, bye Eh, vete para allá, pinche ratero, hijo de la chingada Y pues, adiós, players Bye, bye